Infórmate aquí con Dexter Santiago. Las fuertes lluvias provocaron ayer el colapso del puente que comunica a San Cristóbal y Villa Altagracia, dejando decenas de comunidades incomunicadas. El desplome del puente El Badén de Boruga sobre el río Niwa, en la comunidad Atodamas, se produjo la mañana del lunes, mientras que continúan los aguaceros en la zona. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.